Luis Atilano, el caporal. Yo trabajo en una fábrica cortando vidrio. Eso es lo que hago para llevar el sustento a mi casa. Pero yo siento pretenido el sueño desde niño de ser un cantante profesional. Aquí en Houston lo he buscado, he tocado en bares, en restaurantes. Por más que intento se me ha hecho algo imposible. Soy un perdido y desterrado en este mundo. A mí me parece que eres un artista. Cuando estuve en Hollywood en el escenario de Tengo Talento, Mucho Talento, sentía que mi sueño estaba a punto de realizarse. Pero al día siguiente estoy aquí en Houston, de nuevo, cortando vidrios. Es casi como vivir dos vidas a la misma vez. Pero ya el haber estado allá en Hollywood, es realmente donde yo quiero estar. Yo siento que es más difícil para mí que para los demás. Porque ellos tienen millones de canciones que escoger. Y yo no, yo tengo que escoger de mi propia letra. Pero ya estoy en una semifinal, voy a ir con mi mejor composición. Porque este sueño se está haciendo realidad. Es el último representante de Houston, Texas. Luis Satireno, el Capogán. Qué sorpresa que siento al mirarte. Yo pensé que te habías olvidado. De aquel hombre que te amaba tanto. Y que seduciste con tus encantos. ¿Cómo fue tan pobre tu forma de amarme? Tantas veces te pedí cariño, lloré como un niño al desesperarme. Y a ti eso te importó, ni madres. Y sin más ni menos, me abandonaste. Me habría pasado el tiempo regresas. Solo pobre, triste y desesperada. Me pides cariño, ya no siento nada. Ahora te largas a latiznada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!